¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean un nuevo video, un nuevo capítulo de Crash Bandicoot. Vamos a ir con Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Back. Vamos a ir con la serie, pero antes vamos a ir con un chiste humor negro que dice así. 10 frases que nunca se deben decir en un funeral. Huele como a podido, ¿no? Regalaba salud. Sí, parece que le regaló todo. ¿Dónde dice que lo van a enterrar con las joyas puestas? Leteaje de esta corona. Es muy poca cosa, pero refleja lo que pensábamos de él. Disculpe, ¿cuál es el nombre de la novia? Por fin descansaremos en paz. No entierren en Jerusalén, que allí la gente resucita. Últimamente se está muriendo mucha gente que nunca se había muerto antes. ¿Por qué no lo incinera y lo mete a un reloj de arena? A ver si así por fin te baja. Y con tanta silicona, ¿qué van a comer los gusanos? Está bueno, ahora está muy bueno. Bueno, vamos a seguir con la serie. A ver... Esto le voy a bajar acá. Ahí está. Se me desconectó por mover mucho cable. Ahí está. Bien. Acá. B-Having. Nivel 20. El último de este lugar. Dice... Gema morada. A mitad del nivel hay unas cajas de nitro inactivas. Salta sobre ellas para llegar a la zona secreta y encontrar la gema. Ok. Achícalo así y ya estaría. Perfecto. Bien. Guardamos. Acá me olvidé de guardar el glucósito. Podemos hacer así. Pómero. Ahí está. Perfecto. Con esto debería usar, ¿no? Sabía. Adelante, vamos. Corre, corre, corre. Puta mera. Esas abejas. Pero pasen. Parecen súper chetadas. No sé por qué. ¿Qué dice a la mitad del nivel? Hay unas cajas de nitro. Bien. O sea, esas cajas de nitro. ¡Eh! Hermano, para un cachito. Aguantá. Ah, ah. Esta debe ser. ¿Ya la vamos a filmar? ¿A mitad de mi? No, no lo creo. Unas cajas de nitro inactivas. Salta sobre ellas. Inactivas. ¿Cómo que inactivas? Para llegar a ser una secreta. ¡Ay, Dios mío! Qué secreto. Pero. ¿Cómo que inactivas? ¿Cómo que inactivas? Qué puto, boludo. Me pegue igual. Qué solete. Bien, bien, bien. Corre, corre, corre. Estos son los guachos que no me dejan pasar. ¡Ay, puto! No sé de qué solete. Bien, bien. Bien. Eso. A mitad del nivel. No sé cuándo será mitad del nivel, boludo. Ok. Le calculo que no se da muy tempeano. ¿Puede ser que sean estas? ¿Una leve sospecha? Oh, inactivas, esas que no explotan. Ok. Gema verde. Ahí te voy, papito. O sea que está bien. No es necesario que todo el tiempo me tenga que lastimar, ¿no? Opa, gema rosa. Vio el pulpo, ¿no? Volada, bro. La última gema que me faltaba. Ok. No sé qué es eso. Ok. No sé qué es eso, boludo. Que lo aplastaba y sacaba las cosas, boludo. Oh, esto. Nada de matarme, boludo. Despacito. No hay apuro. Tomate tu tiempo. No me vuelvo a salir nunca más en mi reputísima vida. Esa gema, boludo. Me quedan... Me quedan 11 gemas, ¿no? Bien, ahí tenemos la que nos falta para subir al máximo, ¿no? Perfecto. Gema morada. Ahí te voy. La gema blanca consiguiendo todas las cajas, obviamente. No hay ningún problema. Y espero que no me haya mandado la concha de su hermano a la vuelta, porque... No rembales, boludo, por favor, reguesis. Eso. Puta, boludo. No sé por qué trae la cara si va a hacer un mismo movimiento. Qué molesto, boludo. Pero... No, 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 no. Lo das, no, boludo. No puedo tener mi... Mi muka muka tanquilo, boludo. No puedo tener mi muka muka tanquilo, boludo. Ay... 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 Tiene todo cargado, lo he dejado bonito Qué malas personas que son la gente Ah, ¿y ahora qué? Te acuerdo que se romperon la de acá, ¿no? Las berres, ¿por qué? Si no, no sé cómo quieren que la rompa ahí Espera Cristal, perfecto Y las abejas culé de vuelta Voy a vivir así, boludo, que a veces ves que no me toco La muerte vía que tengo en 99 ya, ahí está Mamita Qué hijo de puta Eso, gema blanca Vamos a ver quién es el jefe, ahora creo que es el sirviente de Cortex, tendría sentido, porque los niveles que vienen después A ver, Cortex tendría que ser el jefe final, ¿no? Gema morada, cristal y gema blanca, perfecto A ver quién es el jefe el día de hoy Crash, he descubierto que Dr. Nitrus Brío, el inventor del rayo de Volvo, está organizando al enemigo Nitu, brío Fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo y ahora ha vuelto Intentará interponerse en nuestro camino Pero ten cuidado Usa la plataforma para entregar los cristales a NG A NG, como que NG Vámonés ¿Quién es el jefe? ¿Brío es? ¿Quién es el jefe verdad? ¿O no es el jefe? Si es jefe ¿Ese se empurrió? Como ha dicho el Dr. Corge ¡Estrégame los 20 cristales que has reunido! ¿Por qué no lo ha pedido más amablemente, no? NG Pero... Pero no me he perdido esto No sé qué va a hacer De ediyorum ¿Puedo tirarle con qué? ¿Qué tiro, boludo? ¿Qué carajo, boludo? ¡El tiro con la fruta! ¿Qué sorete me mato, boludo? Ya tengo que pegarle hay que pegar de un lado solo y uno menos no para, para le bajamos uno bien, ¿no? o no como no me pego, no se si que le pego, como que le pegue se rompió, eh se rompió, eh, se rompió, eh listo, perfecto, falta de un golpe nuevo es una vida y como, como, what a sube la mirada de papel coño van a tener tan eficiente, eh más fácil que la otra uno por otro lado uno menos no 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 porque no que vamos a hacer dos por videito bueno, no, vamos con uno más vamos con uno más vamos con uno más, vamos con uno más vamos con el siguiente que es pistona, güey aguanta un tengochito, que quiero ver bien, ahí encontré como una guía más actualizada, porque no me dejaba hasta el nivel anterior me ha ayudado un poquito de cómo conseguir las gemas y todo y acá hay una gema, una calabrera blanca, vamos a guardar y consiguiendo todas las cajas, no oh, hay un camuca, perfecto pero dice que primero hay que jugar en el juego en el nivel, y después jugar a la calavera porque la calavera siempre te envía la concha como que yo lo hago es decir, se me hace que tengo el pie de abajo, ¿no? así, guata así guata, así, como que atica, ¿vale? tan difícil bien, bien, bien vamos a no pensar que voy a morir, güey pushback no voy a saltar porque si rompo la boca me cago me cago, ¿entendés? normalmente son las frutitas así que vamos a seguir tranquilamente uy, casi me mato checkpoint, ok, este hijo de puta apunta para arriba ok, me pegó si las otras dos veces no funcionó tranquilamente puedo saber ¿qué hay diferencia acá? ah, porque abajo justo, güey y justo sube cuando yo voy a cosa comienza, a ver está bastante innovador sería la palabra correcta pero, pero todo usar el letizate realmente, papito bien, ahora sí uy, un un pequeño que forro un ahora sí guarda un pequeño paso para el hombre un pequeño paso para la humanidad decía Charles Chaplin a ver, cualquiera eso calculo que está caliente como mis huevos yo toco me cago moriendo, ¿no? porque tiene pinta tiene pinta que es Batman que es que es Batman, no que es Magma ahora pero flaco dale que ¡hey! 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 bien a ver vamos cristal perfecto cristal perfecto te caiga pelotudo muca muca uno más y me excito dale dale esta calavera me tengo que hacer golpe así que vamos a la calavera me chupa un huevo todo agarramos la gema blanca nos volvemos patea digo que ya vuelvo y GG ¿me entendés? ahora sí a lo que nos compete por favor sin tratar de morir por favor no, para que me gustó ahí va no sé qué pasó no sé cómo lo empuje qué te ocho no sé no cambia Eso Apa Está complicado Oh, ok, ok, ok ¿Cómo lo mató, boludo? Reteo eso, boludo Esquima blanca Esperamos que se levante Eso Eso Ay, pensé que había encontrado el bug No Bien Se ve que hay mucho que hay que editar acá Me contaron por ahí Ah, ah, entendí Ah, tengo que volver Ok, voy a ganar Voy a jugar de vuelta Y vamos a retomar desde que no agarra el cristal, ¿no? Porque no me deja volver Ahora entiendo Así que acá lo hicieron diferente Cristalito Gemita Baile pelotudo Y volvemos, gente Bien, acá salteamos esto Y después tenemos que agarrarlo, obviamente Porque no nos faltan las cajas Tenemos acá El bonus Ok, a ver Para romper todo esto Hay que saltar acá Hay que volver después al principio Qué paja, boludo Y pese, boludo Para agarrar las cajas que están al principio, boludo De manera así, ¿eh? No, che Por ahí no pasa, viste O sea, me haces un... Es la segunda, viste Me baja la barrita Viste No, jodas Bien, muy bien Eso La tengo que cobre patear Y si así me tengo que comer putaza Porque si no, como querés que lo haga No me des una vida, muca muca Porque el muca muca es el que me sirve No la vida La vida es el que tengo un 99 Porque si yo no tengo un pozo de mierda No llegué Bien Acá estamos de vuelta Eso Llegamos No, no llegué, boludo Bien Llegué justito, boludo Ahí está Y después hay que volver por el... Escalavera, boludo Que eso lo vamos a saltear, boludo Pues salteo teniendo de vuelta No sé cuánto va de video Si no, no sé Disculpe si se alargó Siempre digo lo mismo Pero es corto, ¿no? Qué horror Ok Esta parte lo recuerdo Ah, ah, esta es nueva Ah, culero ¿Qué puedo agarrar y hacer? Ok, la debes empujar ¿No? Fácula Qué forrón Que levantaba Cojite, boludo Se te empuja, claro Se te empuja para tirarte la mierda Una vida ¿Qué no la pienso agarrar? Porque para qué, no Para qué No me odio Uy, se me tevo justo ahí, boludo Me faltan las quemas, ¿no? Sí Ahí volvemos, gente Bien Ahí volvemos Porque ya llegamos a la calaverita Así que regresamos, gente bonita Bien Con esto ya te voy a estar, ¿no? Sí, gemita blanca Vente, oh No pasa el lo de alguien, boludo No, que no jodas Listo Gemita blanca que me faltaba Ay Me hable el oro Toda esta silla de mierda Que me tuve que enviar uno Ok Gemita blanca Vamos a guardar Cuánto tenemos de porcentaje 82% Bastante vamos a ir con estos niveles Bien, gente Espero que les haya gustado este video Deben like, suscribanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de click en la campanita Si notifica cada vez subo un video Tampoco se olviden de click A cada tarjeta Con el capítulo anterior Capítulo siguiente De Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back Si no les llegas a notificar La campanita Subo video todos los días A las Vídeo todos los días A las 9pm A la Argentina Y hago directos Lunes, miércoles y viernes A las 5pm A la Argentina Abajo en la descripción Está ahí está la producción Con todo el capítulo de esta serie Y la página oficial del canal Con mods, trucos, secretos, música, mapas, juegos Y un montonazo de cosas Que no se lo pueden perder Así que nada, gente Un saludo, los quiero un montón Cuídense Bye, bye Chau